¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo Sí, estamos en un nuevo vídeo y os traigo un juego distinto Un juego que no he subido en el canal, que encontré ayer por casualidad y he dicho Hay que subir esto al canal Dejen que iba a traer más juegos, más cositas Y yo creo que vamos a probar este y si me gusta Hay muchísimos modos de juego de este juego que todo el mundo conocéis, ¿no? Que se llama Garry's Mod Y este modo de juego ya sabéis que soy un gran fan de Harry Potter Y este modo de juego podría llamar mucho la atención Vamos dentro del vídeo Pero antes quiero tres, tres likes para más vídeos de este tipo Así que vamos dentro de este vídeo ¡Sí! ¡Oh! Somos The Gryffindor y me llamo Harry Potter Me llamo Harry Potter ¡Lol! ¡Cómo mola esto! ¡Migo! Esto mola un montón O sea, madre mía, o sea ¡Me lo ha pasado! O sea Eh, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, madre mía ¡Oh! No, esto está mal hecho Esto está mal hecho Esto normalmente las camas van hacia allí Y aquí hay ventanita Aquí se asoma Harry Y mira por la ventanita cuando se siente triste ¡Hola! ¡Hay alguien en el fuego! ¡Oh! Tengo que ir a clase de hechicería Por favor, señora gorda Ábrete, ábrete Señora gorda, por favor, ciérrate Ciérrate, señora gorda Eh, 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 eh ¡Escucho! ¡Mira a la señora gorda! Clase 1 Hechicería A ver ¡Oh! ¡Dobby! 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 ¡Hola, Dobby! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dobby! ¡Pinche pendejo, Dobby! ¿Por qué saca eso? ¡Me cambiaste al lado oscuro de la fuerza, amigo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Hola, Severus Snape! Yo tengo un problema con los nombres Porque me he visto la película un millón de veces Pero me la he visto en inglés O sea, en francés Y me la he visto en español Y me confundo ¡Alt, eh! ¡Oh! ¡Thank you, teacher! ¡Oh! ¡He conseguido sentarme! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Quiero sentarme aquí con mi amigo! Voy a sentarme encima de él ¿Puedo sentarme encima? ¡Hola, amigo! Me he echado un nuevo amigo ¡Hola, señora! ¡Señora, Yuchi! ¡Oh! ¡Mira! ¡Como estoy sentado! ¡Soy un rubio! ¡Soy! ¡Yuchi en bebé! ¡Yuchi en bebé! ¡Soy! ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Mira! ¡La señora! ¡La señora gorda! ¡Está haciendo un baile! ¡La señora gorda! ¡Está haciendo un baile! ¡La profesora! ¡Mira! ¡Me va a... ¡Ah, no, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eh, Gabe... ¡Eh, Gabe Newell! ¡El señor de Steve! ¡Lets hacen un baile a todo! ¡Mira! ¡Eh, Gabe Newell! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Gabe! ¡Gabe Newell! ¡Casa aquí, Gabe Newell! ¡Oh! ¡Estoy llorando! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Que os des por el culo, profesores! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡El bathroom! ¡Estos son los toilets! ¡Ach, sana, fachua! ¡No! ¡Que me ha metido en la cárcel! ¡Io! ¡Io puta, escúchame! Bueno, aquí estamos. ¡Que me ha metido en la cárcel por meterme en el cuarto de baño! ¡Que yo quería abrir la cámara de los secretos, profesor! ¡Que yo quería abrir la cámara de los secretos! ¡Pinche pendejo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que me va a cantigar mi profesor por no ir a clase! ¡Profesor! ¡Pinche pendejo, güey! ¿Por qué no me dejaste venirme? Yo solo quería abrir la cámara de los secretos. ¡Abreme la puerta, güey! ¡Pinche vato culero, güey! ¡No más! ¡Está manchando, pinche pendejo! ¡Sorry, teacher! ¡Sí, I'm the best YouTuber in Spanish! ¡Es Dumbledore! ¡Ay, Dumbledore! ¡You're the best teacher in the Hogwarts! ¡Ha cogido el profesor y lo ha hecho volar! ¡Dumbledore! ¡This is not fun! ¡Esta profesora es mi profesora! ¡Oh! ¡La escuela de botánica! ¡Puedo ir a fumar hierba! ¡Todo lo que quiera, hermano! ¡Mira! ¡Todo esta hierba para mí! ¡Oh! ¡Para mí todo! ¡Me la voy a fumar toda! ¡Liam de Porro! ¡Liam de Porro! ¡Liam de Porro! ¡Liam de Porro! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Liam de Porro! 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 ¡Para mí! ¡Para mí! No me maten, soy el mejor amigo de Snoop Dogg. Le ofrez Gini Weasley para mi vida, por favor. Soy un buen hombre, soy un buen hombre, y no me maten. No, por favor, eres mi amigo. No, por favor. Sí, me gusta. ¿Por qué clase de weed? Snoop Dogg es el profesor. Me gusta Snoop Dogg. ¿Te gusta Snoop Dogg? Teacher, ¿te gusta Minecraft? Vamos a aprender el Rectum Sempra. Teacher, Rectum Sempra no es bueno. ¿Recto Sempai? ¡Rectum Sempra! Teacher, me salve, por favor. Este es un malo hombre, me mataste. ¡Va a matarme, pinche pendejo güey! Thank you, teacher. I love you. Goodbye, teacher. Pues bueno, familia, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya habría ganado como una hora o más o menos. O sea, si me está pasando el tiempo muy rápido. O sea, esto es tan divertido que se va a pasar el tiempo muy rápido. He aprendido ya mi primer hechizo. Ha sido muy divertido. O sea, la próxima vez voy a traer a alguien al canal, seguro. Hay dos personas que conozco, que de hecho conocéis todos, que le gusta mucho Harry Potter, que son Shell y que son Gangsta. Y veré a ver si consigo hacer que alguno de los dos si quiera venir y jugar un rato haciendo el tonto aquí. Puede ser muy divertido. Así que nada, familia, espero que os haya encantado este vídeo. Que le deis un gran like, un comentario muy sexy. Suscribirse al canal si no lo estáis. Y nada, nos vemos en la próxima, amigos. ¡Chao, chao! ¡Rectum Sempra!